Doy la bienvenida a Vladimir Robinsky, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICCI de Cali, Colombia, historiadora e internacionalista de la Universidad Estatal de Irkutsk en Rusia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, don María. Le pregunto, Vladimir, aquí queda una sensación de malestar, de complicidad por parte del gobierno de Putin o de responsabilidad de lo que puede estar sucediendo en estos que ya no es uno, sino ya van tres casos en los últimos días. Bueno, el gobierno de Vladimir Putin, como es un gobierno, cualquier gobierno tiene responsabilidad. Lo que sí llama la atención en este caso es precisamente las circunstancias en que muere Alexei Navalny, la resistencia de las autoridades para entregar el cuerpo de Alexei y claramente las condiciones inhumanas en que estaba Alexei Navalny desde el momento de su detención, cuando regresa a Rusia y hasta el día que todavía no sabemos exactamente cuándo, él fallece en una cárcel de alta seguridad ubicado en el Ártico ruso. Entonces, claramente aquí lo que nosotros tenemos son muchas preguntas y la mayor parte de esas preguntas no fueron respondidas por el gobierno de Vladimir Putin. Lo mismo tiene que ver, o sea, las circunstancias también son muy opacas en cuanto a la muerte del piloto, ex piloto ruso y especialmente teniendo en cuenta que hace unos meses atrás la televisión rusa mostró un una entrevista con las fuerzas especiales rusas que amenazaron a este piloto que no importa dónde él se encuentra por el acto de traición le van a matar y lo que sabemos que efectivamente le mataron y en este caso en España y esto hace también bastante, pues hay una preocupación bastante sobre las capacidades también que tiene el gobierno de Vladimir Putin para alcanzar a sus enemigos incluso si encuentran fuera del territorio ruso. Ahora, esto se junta y tengo información que sale hace pocos momentos en que Putin ascendió al subdirector de servicios penitenciarios acusado de torturar a Navalny y le pregunto Vladimir, no bastaba ya, los tenía silenciados, tenía quizás al mayor contradictor que es Navalny preso en unas condiciones como las que usted ya ha mencionado, ¿por qué el silenciarlo de esta manera no considera usted que le hace Putin una víctima en este caso y en este caso toma fuerza quienes puedan seguir su legado? Por ejemplo, ya vimos lo sucedido con su esposa, con la viuda, quien está recorriendo y buscando reuniones y teniendo reuniones con gran parte de los países europeos. Bueno, en primer lugar yo creo que no no hay forma de comprobar en este momento por qué murió Alexei Navalny. Como ya estuvimos discutiendo aquí, el gobierno ruso fue responsable por la integridad física de Alexei Navalny, pero lo que sí es cierto, y aquí no hay ningún duda, que Alexei Navalny, a pesar que él se encontraba en una cárcel, continúa ejerciendo un impacto sobre la política rusa, él estaba mandando mensaje a través de sus abogados y estos mensajes políticos, si quiere, los instructivos políticos, cómo actuar para las personas que no estuvieron de acuerdo con el régimen de Vladimir Putin, tenían su impacto. Por ejemplo, Alexei Navalny, desde la cárcel, llamó a sus seguidores para que ponen la firma a favor de la candidatura del señor Nadezhde, que si bien no fue aprobado, todavía no, pues hay un caso en la Corte Suprema, pero todo indica que él no va a poder participar en las elecciones presidenciales y las personas que firmaron a favor de él básicamente expresaron su rechazo a la política de Putin porque este candidato estaba contra la guerra de Putin en Ucrania. Lo mismo estaba pasando luego cuando Navalny llamó a sus seguidores en el día de las elecciones, en uno de los tres días de las elecciones, presentarse pero en masa en el puesto de votación generando así un rechazo a la política de Vladimir Putin, porque los demás espacios están muy limitados, pero sin duda ninguna, Alexei Navalny sigue ejerciendo una influencia sobre la política por la magnitud si quiere que tenía su figura como el único líder de la oposición rusa. Ahora, la viuda de Navalny puede mantener su legado, ¿cree usted que ella pueda regresar a Rusia? Estamos hablando de que la situación es bastante compleja y que podría en cualquier momento abrirse cualquier tipo de declaraciones contrarias a ella y podría también terminar arrestada, como hemos visto en las protestas de los últimos días. En primer lugar, yo no creo sinceramente con todo el respeto para Julia Navalny, yo no creo que ella puede reemplazar a Alexei Navalny y son varias razones para esta conclusión. En primer lugar, Alexei Navalny fue reconocido tanto por sus seguidores como por sus enemigos y la gente que no le gustaba a Navalny en Rusia como el líder de la oposición, Vladimir Putin. Navalny tenía experiencia en participar en varios escenarios políticos, era candidato para la alcaldía de Moscú, también casi llega a ser el candidato para la presidencia rusa, él era muy, muy conocido. A Julia Navalny en este contexto le conocen muy pocas personas. En el segundo lugar, claramente, si Julia toma la decisión para viajar a Rusia, sin duda ninguna va a estar encarcelada, va a estar detenida, porque ella declara lo mismo que Navalny, que quiere continuar las actividades políticas de Navalny y no va a tener el éxito en el sentido que no va a poder realmente realizar una buena parte de las actividades que estaba realizando Alexei Navalny. En este sentido yo creo que no hay mucha esperanza que ella sí puede reemplazar a Alexei Navalny. La escritora bielorrusa Alex Vietchik, premio Nobel de literatura del año 2015, ha dicho que corre y que hay un inminente peligro de la parte de los presos políticos que se encuentran en Bielorrusia tras la muerte del líder opositor. ¿Cuál puede ser ese peligro? ¿Por qué considerar esta advertencia como algo que existe como una posibilidad? Hasta dónde sabemos las condiciones en que encuentran los prisioneros políticos en Bielorrusia incluso son peores si comparamos con las condiciones de los prisioneros en Rusia. En Rusia por lo menos los abogados pueden tener reuniones con estas personas, estas personas pueden mandar mensajes, pueden tener algo de comunicación. Hasta dónde sabemos la situación en las cárceles de Bielorrusia es peor. En muchos casos los abogados no tienen acceso a sus clientes, hay falta de información constante y yo creo que en este sentido, desde esta perspectiva claramente hay un peligro muy grande por la falta de transparencia, por la falta de comunicación y porque en muchos casos simplemente no sabemos qué pasa con estas personas. Es este el escenario en Bielorrusia. Señor Rubinsky, tengo que cerrar, pero le tengo que preguntar, ¿la comunidad internacional, las cortes internacionales únicamente podemos estar de espectadores frente a este tipo de atrocidades? Lamentablemente por ahora sí, pero si no debemos callarnos, no debemos estar silenciosos porque lo más que conviene a este tipo de régimen es cuando nadie está haciendo el llamado para condenar sus acciones, porque esto es algo que hay que saber, el mundo debe saber lo que está pasando. Señor Rubinsky, muchas gracias por haber estado con nosotros, que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias.